Bienvenidos a este vlog Este vlog va a ser la semana de la vida de un youtuber ¿Por qué? Porque esta semana decidí que voy a grabar un montón de cosas Antes de ayer salí a la calle a grabar Pregunta de Cultura General Acá está la cover Está el link acá abajo Ayer me quedé literalmente 18 horas editando Estuve 18 horas editando Hoy voy a grabar la intro y la outro De un video que tengo preparado La voy a llevar por los distintos puntos de grabación que voy a estar haciendo Hoy va a ser como un día súper chile Tengo que editar esta parte del vlog Porque lo voy a ir editando por días Porque si no se me hace un malón de cosas para editar Y es como... estrés Espero que les haya gustado el video Denle like y suscribanse acá abajo Y déjenme en sus comentarios Síganme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Chau Bueno, la calidad de la cámara voy a ir cambiando varias veces Porque estoy grabando con el celular y con la cámara Kitchen Vlogs Volvieron los famosos Kitchen Vlogs Bueno, acabo de comprar mis salchillas vegetarianas No soy vegetariana Zucchini Para la cena de hoy en la noche Bueno, vamos a estar haciendo ensalada de frutos porque somos chicas sanas Compramos Pelón Frutillas Arándanos Ciruelas Le estoy haciendo las preguntas de cultura general que hice los otros días Y me digo, ¿cuántos días tiene un año que hice esto? Trescientos sesenta y cuatro Trescientos sesenta y cuatro me dice Mentira, ¿diste sesenta y seis? No Me dijo, trescientos sesenta y cuatro la miré mal Y después me dijo, ay bueno, trescientos sesenta y cinco La volví a mirar mal y hizo cuentas Y dijo, ay bueno, por ahí trescientos sesenta y seis Y le digo, muy bien ¿Cuál es la primera más luna del mundo? Eh, Mississippi ¿No? Sí Este es el producto final Bueno, acá estamos de vuelta con Melu Voy a aclarar las bombitas que compré hoy Son siete millones Ay no So we're back Bueno, les traigo un nuevo kitchen vlog Porque son las nueve o ocho de la mañana Y yo me levanté Ay no hay café, tengo que hacer café Bueno, básicamente el día de hoy Tengo que grabar sin preguntas en cinco minutos Tengo que editar el video de ayer, el vlog de ayer Voy a hacer algunas amigas Y tengo que ordenar mi cuarto Básicamente el mismo que el día de ayer Me parece que tengo que trabajar como seriamente En lo que es mis intros y mis autos Porque la verdad que me veo mucho cringe O me veo auto-cringe a pronto Aparte estoy pensando en hacer un challenge Estirando mi que cuatro horas sin celular O algo Te pasé una semana En cinco Cuatro Tres Dos Una Una ¿Qué es eso? No se dice No se dice Arranca, arranca Y Otra, otra, otra Otra, otra ¿Estás grabando todavía? Bueno, ya terminamos las cinco preguntas Bueno, ya terminé de grabar las cien preguntas en cinco minutos Y ahora estoy terminando de editar el video Ahí está exportándose Ahora, mi cuarto Mi cuarto Igual me gusta, me gusta ordenar mi cuarto Porque después como que tengo la cabeza limpia Pero es como que Cuesta rango Bueno, este es el antes del cuarto Ahí, ahí está el verdadero problema Ahí está el otro verdadero problema Do I look good? Bueno, porque hablaba en inglés por todo Editando mientras tanto Buenos días Hoy es un día muy chile Como ayer y antes de ayer Y el día anterior Y el día anterior Yo quiero grabar una intro y una outro Para un video que ya tengo preparado Es un vlog de vlogs Que ya lo van a ver Tengo que, tal vez, firmar el closet tag Y ahora estoy editando el vlog de vlogs Así que Nada más que eso Es un día horrible Ay, chicos Me levanté 8 y media de la mañana Era un día horrible Me iré a morir Este día, por favor Rise and shine Emine Espero que no llegue Ay, al fin salió el sol Ay, como quería que pasara esto Hola, soy Lita Antier Y hoy voy a estar haciendo el tag del closet Closet Confidential Y hoy voy a estar Y hoy voy a estar Y hoy voy a estar haciendo Hoy voy a estar haciendo el tag Y hoy voy a ir a estar Hola, yo soy Lita Hola, soy Lita Antier Y hoy Y hoy voy a estar haciendo Acá se convirtió un pedo Oh, my god Oh, my god Oh, my god Bueno, acabo de terminar de grabar El tag del closet Y tengo que volver a ordenar mi cuarto Porque quedo hecho un desastre Puedes sacar toda la ropa y todo eso Igual no les había mostrado El producto final de ayer Así que Buenísimo Lo mostro antes del cuarto Muy bien Siento que de todo Este Es mi problema más grande Y el resto está bastante bien Bueno, mientras espero que se exporte mi video, el de el child del closet, voy a arrancar a ordenar Les voy a mostrar como quedó el cuarto todo ordenado Esa de ahí es ropa que tengo para dar que pude despejar Bueno, ahora ya con el cuarto ordenado tengo que editar un poco y tengo que comer e irme a dormir Aprovecho para contarles que no soy vegana no soy vegetariana pero sí me interesa mucho esto de reducir carnes por distintos motivos y en casa empezamos a aplicar el que significa lunes sin carne Está buenísimo, aunque sea sabés que un día a la semana no comes carne y sé que ahora es una tendencia que se conoce bastante, que se está aplicando bastante así que me parece buenísimo compartirlo No entiendo como tengo tanta energía a esta hora de la mañana, o sea son 9.36 de la mañana y yo estoy tipo que me levanté a las 8.30 de la mañana me estoy intentando retemplar estoy como re orgullosa de mí Bueno, aquí estamos con Perly comiendo dos de los desayunos que preparé para el video de hoy Bueno, termino la mañana con los videos así que me voy a caer todo el día para editar el de ayer que fue el closet tag y el de hoy que es mis tres desayunos favoritos Aquí está Bueno, toca almorzar Les quiero mostrar esta hamburguesa tipo, la saqué así del paquete y dije, what the fuck tipo, por qué está así Esta soy yo entre mis amigas tipo, todas mis amigas redonditas y yo seguramente estoy así Perly, no me acordé de vos Está proponiendo matrimonio Muy bien, continuando con el vlog de una semana a la vida de un youtuber me di cuenta planificando acá tres meses y una semana que hoy va a ser el último día de vlog Yo sé que, bueno, en realidad no fue una semana pero bueno, si lo pensás cuatro días es casi una semana de clases así que digamos que sí fue una semana a la vida de un youtuber pero nada Espero que les haya gustado el video denle like y suscríbanse acá abajo no se olviden de seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video Bye